Ok, ya estamos preparados, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. Abran bien los ojos y agárrense duro. Abran bien los ojos y agárrense duro. Interactivo y muy divertido. Aquí está desarmando las teclas. DJ, Raúl y Castillo, acéptalo, digiérelo, trágatelo, que no hay más nada que decir. Raúl y Castillo, acéptalo, que no hay más nada que decir. Raúl y Castillo, acéptalo, que no hay más nada que decir. Raúl y Castillo, acéptalo, que no hay más nada que decir. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No, vale, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, estaré contigo en mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Acéptalo, acéptalo, que no hay más nada que decir. No, vale, contigo yo quiero en mi tiempo. Escrito, mira, va a morir y yo que sé. No, vale, contigo yo quiero en mi tiempo. DJ Raúl y Castillo. No, vale, contigo yo quiero en mi tiempo. No, vale, contigo yo quiero. 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 Que no me parezbo. Oh, amy. DJ Raúl de Castillo Número 1 Y los demás pelean por el segundo lugar Y los demás pelean por el segundo lugar y los demás y los demás y los demás y los demás Gracias por ver el video. 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 Las mejores mezclas. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. DJ, DJ, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!